Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg Ggrush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias Ggrush por patrocinar este vídeo. Madre mía, loco, mira a ver si no tiene explosivas. No, estoy de repartida. Oh, ¿lo están petando? Mira a ver si no, bro, en Lentich Hall, ¿lo ves? ¿Mataos? Espérate. ¿Lo ves? Ya, una, dos, dale. Tengo caderas, tengo caderas para subir. Dale, dale, dale. ¿Qué hago, guille? Tiene la trampilla abierta, eh. No te hagas tiempo. Te tengo que bustear, ¿no? No. Bueno. Corre, corre, corre. Ha cerrado, ¿no? Pero tengo tonsión. Ya tiene tonsión. Ah, bueno, vale. Bro, fucking get lost, man. They're fucking trash. ¡Oh, oh, oh, ah, 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 ah! Fucking kill yourself, bro. ¡Oh, oh, oh, ah, ah, ah! Thank you for tonsión, man. Thank you. Bye, bye, appreciate. Onda, ¿en la casa? Eh... U24 en la costa R24, para ser exacto O sea, se voy a contar a la gente ¿Han encontrado una casa, chaval, en decay con una caja de azufre? ¿Me están construyendo ahí? ¿Dónde? ¿He matado uno? Ha cerrado, bro Eran dos, ¿eh? Sí, le metí una... No, no, pero en una casa que hay aquí en el agua Bro, qué pedazo de ráfaga le da y no se muere Me refiero a que con qué ha cerrado el pavo Una puerta de chapa Dos por uno Sí, sí, sí ¿A la puerta de garaje, bro? ¿A el medio? ¿A la esquina? Dios 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 Hay una Thompson y una caja de madera, ¿eh? Tengo cuidado, Guille, sal, 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 sal ¿Hay algún semi por ahí? Ahora, ahora reparo, toma Sí, tengo un semi Toma ¿Quieres una Thompson y Guille? Llevo una, lo que no tengo son... Pues se ha colado un tieso, tío Sí, oí vamos a perder ¿Puedes mirar que hay abajo, tío? Voy ¿Ha hecho topeta? No, no lo sé Sí, hay una ¿Me dais curas para tirarme? Toma Toma, lleva dos jeringas ahí, bro ¿Y si le tiras el bolo qué? No, no la va a dar ¿Por qué la me tiras antes? Por la derecha Vale Dame otra para tirarme curándome Toma Tiene algún melee Ya, listo La rompo, ¿vale? Vale ¡Uh! ¡Uh! Lo que he encontrado Una línea de pólvora Ya ¿Cuántas explosivas son? ¿200? Sí Pero hay seis de Sacher ahí, bro Eh, a responer a alguien por fuera, eh Yo he matado a un tío, eso era mí ¿Siete Sacher la había? Tío, hay siete Sacher ahí, en este ¿Mi Tommy, quién la ha pillado? Yo la llevo Échamela, por favor Vale, tiro los Sacher Toma, ¿dónde estás? Desde aquí los puedes tirar los siete, el Tiri, Jaime Sí Aquí arriba ¿Ha petado ya? Me he quedado otro, ¿no? Sí, me he quedado dos Sacher Está a 300 de vida aún Bájate, Guille, he tirado al próximo ¿De qué vienes ahora? ¿Hais visto la caja fuerte, no? ¿La pólvora? Sí, sí Una puerta a garaje Y no tienen Tiel 3, tío Mira cuánto low, low Tío ¿A ver? Vamos a más Dios Uh, esos 700 de Scratch tienen papi Cuántos son, bro Tracy, me gustaría verle el nombre a todos, tío O sea, el perfil A ver cuál está baneado ¿Hay ahí para tirar esto, Jaime? No sé cuántas flacciones te quedan Tengo una Vincan 54 más 16 O sea, 70 Y esto está a 500 de vida Hermano, aquí hay que dar viaje, ¿eh? Yo tengo 80, hermano Y tengo una Vincan, tío, Jaime ¿Tiene la Vincan y el sacer? Toma, la Vincan ahí tiene Pero es que la Vincan y el sacer no vamos a morir Vamos a tirarle, va a ver, yo tengo ¿Tú has dicho en total cuántas tienes aquí? 70, 70 70, yo toda 70, vamos a tirarle, vamos a tirarle Ah, lo tirai ¿Tú has tirado ahí? Ah Gente, gente, gente Voy a ver si el armario no tuviera code, tío Ah, sí tiene code ¿Había otro alrededor de la mata también? No, la ha matado La ha matado M2 Queda solo uno fuera Sí, queda uno aquí En el armario antigriffeo de fuera Lo he visto, lo he visto Fuera del campão, ¿no? Sí, fuera del campão En el armario antigriffeo de 220, 210 Eh, va uno por fuera, nada, que voy a lootear ¿Dónde? No lo veo Por la casa de los paus Me han volado Me han volado, me han volado, chavales, me han volado Son dos tiesos Son dos contonsones Muchos, no, son muchos Son dos por lo menos Una caja de compo y todo Eh, tenéis que limpiar fuera Sí, sí Uno acercándose ya el compo Dos, dos, dos Me han matado, bro Yo tengo cooldown, eh Garrido va a venir desde casa Looteo todos los cuerpos, ¿vale? Tengo que subir al techo a lootearme Aparta... ¿Y eso? Será por el tanque, guardo Falta gente, ¿no? Lo tiene ya todo El loot Sí, sí, sí Pues... Hay una caja entera de compo Pero literalmente entera Falta una fila para que se dé complete ¿Tantos lootean, no, Garrido? Y el techo por mi cuerpo Eh, no hay una barca por aquí, tío Es lo que deberíamos de coger una barca Una bol, una bol Y aca Uy, a cuatro de los uno llego, bro Yo tengo gusto, eh Uno muerto ¿Han matado uno? Sí, con Hassie he pegado a la casa Hemos echado uno No lo ha matado, eh ¿Puede ser? ¿No? Está en el muro, está en el muro Lo veo Está en el muro Míralo, míralo, míralo Sí, killes, killes Hay otro en el muro, eh Lo he visto moverse Míralo Lleva a tres, lleva a tres Reventado, eh Reventado Sí, sí, el que queda Reventado Lo veo Me ha reventado Me ha reventado Estoy muerto ¿Te ha matado? Vale, escúrate Me ha matado Me ha matado, bro F todo, tío No, ya han pillado todo lo que es Y ahora han dado un viaje Queda uno cubriendo Va uno con semi ¿Quién está ahí para con semi, Guille? En 300 Arriba del compón Muerto fuera del compón Guille, ven Pues, tío, eso, eh Lo looteo Me ha metido mochas de adentro con una ballesta Vámonos, vámonos, Guille y para allá Tío, yo Garrido, si sales te puedo dar que llevo Llevo una ballesta Llevo dos pit-to-pistes Me he hecho una python 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 Buah, me había metido dentro, tío Solo está cubriendo uno, eh Le metió un mochón, bro De ballesta ¿El tío dónde está adentro, Jaime? Está adentro a la izquierda No, pero te va a picar Te piqué, Jaime Te piqué, no, somé No, somé Un has-i No, no es un has-i Ese es el que me ha looteo a mí Es para tú la chica El de la cara Ten cuidado, cara El de la cara está la holdeando a ti, eh Pues se ha metido dentro El de la Python Este era amigo Pues ese que es amigo suyo Lleva mocha y triple Bro, me ha volado doble mocha Nada más ha matado al Jaime, tío Y me looteo a un tío Si se va a meter en la casa Volado también el tío, eso Nada, lo van a lootear Tiene que hacernos un metro, tío Vamos ahí, vamos ahí Preparo un aspecto Y todo, no, algo Y vamos ¿Era algún arma o qué? Venía la curva, bro Como ven Como ven Dame Como venga uno, bro ¿Tienes cura? Oh, uh Oh, uh Mi colega Échame un poco de tela, Thor Toma, toma Pero, Thor, no me lo... ¿Y mi arma? ¿No me ha matado aquí, Jaime? ¿Puedes lootearlo? Estoy llegando ¿Te lo ha quitado? Te cambio dos jeringas por dos armas Por el arma ¿Hay más gente allí? Vamos a matar al tío con todos los haces Tío, mira si llega, bro Donde he muerto yo Bro, Jaime, no te rayes Hacemos este metro y vamos a hacer eso Bro, vamos a hacer lo de los C4 Los bicheamos Nos llenamos aquellos de sacos Y cuando veamos que se van a una Petro o algo Le entramos hasta el núcleo Hasta el armario, bro Y nos grifeamos En el armario No tiene antigrifeo, hermano Esto es tren, ¿no? Esto es tren Para, para ¿Por qué estaba pitando esto? ¿Por qué hay un tren? ¿Qué hago? ¿Le doy de una para la... Sí, sí, dale, dale Apaga los focos No, pero estará parado Que han llegado a ruina o algo, ¿sabes? ¿Lo ves? No hay que coger ese Vamos Cambio de tren Gente, gente A la izquierda Vienen, 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 vienen ¿En tren vienen? ¿No ven las linternas? ¿Eh? Sí, sí, sí No, o son bots No, no, no son bots Son gente Hay gente, hay gente Hay gente, hay gente, bro Vale, me voy a cambiar de lado ¿Pero si irán para el fondo o vendrán para acá? No, van a venir para acá Mira, este sitio es perfecto, bro Con los barriles Ojalá vengan para acá Sí, sí, ya están en el tren Ya están en el tren, creo, ¿eh? ¿Vienen para acá? No, de momento no Pero se han subido en el tren ¿Derecha, que sí? Sí, está acertando encima el tren Hostia Ojalá vengan para acá, bro Ahí viene, ahí viene Eh, eh Tore, no falles por tu madre, Tore Usted es más cerca, ¿eh? ¡Jale! Bro He fallado ¡Ha muerto a uno! ¡Ha muerto a uno! ¿Quién ha matado? ¡Míralo! ¡Se ha matado uno, bro! ¡Con AK! ¡Lo ha explotado! ¡Lo ha explotado! ¡Muy, papito! ¡Hita a uno! ¡Hita a uno! ¡Lleva a mucha a uno! ¡Muerto! ¡Hit! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Lleva a hit! ¡El del fondo! ¡Lleva a dos! ¡Lleva a dos! ¡Tocadísimo, eh! Los mata a los bots Los mata a los bots, bro ¿A dónde? No hay ni nadie, bro Lo ha tenido que matar a los bots ¡Le han matado a los bots 100%, bro! ¡Oh! ¡Epi fae, loco! ¡Ya, a ver! ¡Me pongo todo sexy, loco! ¡Ponte, ponte! ¡Se está muerto! Se ha tenido que morir, bro Yo es que no he visto al que tú dices Yo no he visto al que tú dices Bro, eran dos ¿Eran dos? Yo creo que sí Bro, ¿cómo han cogido la curva después de dos horas? ¿Qué llevaban de compo? Yo llevo algunos No mucho No llevan mucho, ¿no? Sí, lo que haré Coge el pecho de chapa ahí, ¿no? ¿Dónde? ¿Le has tirado al suelo? Sí, el de blanco Pues yo tengo L96, hermano Estos, escúchame Eran unos tiesos, Tore Y con la escopeta esa Con la correda de las postas Se han cargado a peñas Ya te lo digo yo Bro, ¿cómo han cogido el camino de la derecha, tío? Bro, me quedan pepos, ¿eh? Nos vamos otra vez a la parada Ahí en medio, ¿eh, bro? Vamos, vamos, vamos Dejamos el tren aquí Y lo dejamos aquí, ¿no? Sí, sí, sí A ver, yo reciclando Tengo ya para un mini, ¿eh? Necesitamos compos Para hacer armas y eso, bro Yo no iría a las ruinas, ¿eh? O sea, ya te digo que ayer Sí, es jodido, pero Ayer nos mataron Habían por lo menos 10 tíos ahí campeando Nos mataron a mí, a Jaime Y al Manuel Íbamos Lo que no estaba escrito Lo que teníamos Vamos a dar una vuelta con el tren también, ¿eh? Si vemos gente desde lejos Los parto con el L ¿Queréis? Vamos a ir ¿Dónde están los trenes? El de ellos se ha partido, ¿no? Está allí Aquí hay uno, aquí hay uno Bro, si llegamos a las nucleas Vaciamos y volvemos ¿No? ¡Tren! ¡Tren! Gente, gente No, pero está vacío, ¿no? ¡Madre mía, mía! ¡Madre mía, mi semi, tú! ¡Vuelta a los cuerpos, eh! ¡Vuelta! Estoy en la parada Esperando, ¿vale? Vale, vale Ya estamos llegando Casi 700 de Scra Llevo, Jaime Y no me coges Ni un compo, hermano ¿Viene, mini? ¿Mini? Borde, borde, borde Un mini va para por ahí, eh He escuchado agua Son ellas, son ellas ¿Dónde está el mini? Le meto mocha con el L En la casa esta de aquí abajo Simple mocha, muerto Muerto, muerto, muerto Los luteos Vete tú para el mini Vete tú para el mini Los veo en el tejado ¡Torre! En el tejado, en el tejado ¡Los vecinos! ¿Casa? Ahí el gente En el 120 El mini en el techo Se han metido los dos Se han metido los dos Vale, pues el mini Ha tomado, ha tomado ¿Mucha ha muerto el nacre? Más Dos, dos más, eh Es que ahí nos pavase, bro Con lo que llevamos, eh Solo tiene un puertas de chapa Cuatro o cinco pep Pues Manuel, ¿está? No, o sea, ahí Pues Bueno, explosivas Ya está Que haga el Jaime Explosiva, ¿no? ¿Ela tiene el Jaime? Sí Vale, pues explosiví, cabrón Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo video Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrarle pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡Suscríbete si eres nuevo!